Hola, ¿cómo están? Les habla Ibi. Estamos en el balneario de Arecibo, el muelle. Las personas que somos de aquí, de Puerto Rico, le llamamos el muelle. Y aquí se pueden hacer diferentes cosas, puede traer su caña de pescar. Aquí está el muelle. Y para este otro lado, estamos cerca del lighthouse, del faro. Y aquí en esta playa es donde a los pelícanos les encanta. Ellos juegan aquí, pescan y hacen de todo. Pelícanos tienen los hayos. Abundan mucho aquí en la playa, el muelle de Arecibo. También estamos muy cerca de la poza del obispo. Usted puede ir caminando a la poza del obispo. El muelle. Bello, hermoso. Al fondo tenemos el pueblo de Arecibo. Está allá al fondo. No olvides de suscribirte para que sigas paseando conmigo. Mira, mira la arena como... La arena es bien sueltecita. Bella. ¡Suscríbete al canal!